Varios temas de trascendencia para distintos sectores de la ciudadanía. Puntualmente hemos aprobado una eximisión impositiva que se daba en el marco de lo que ha sido la pandemia, el uso particular de los espacios públicos, particularmente veredas, calles, plazas en el sector gastronómico. Esto ya había sido aprobado por el Departamento Ejecutivo a través de un decreto y ha sido refrendado por el Consejo Deliberante hasta el mes de agosto. Ahora se va a volver a discutir en los meses subsiguientes. También hemos avanzado con dos ordenanzas que me parecen muy importantes, una relacionada con el ciberbullying y el bullying en el ámbito de nuestra ciudad, generando una comisión de trabajo en el marco del Ejecutivo y por supuesto con la intervención del Consejo Deliberante y además la adhesión a la ley provincial que regula particularmente lo que es la educación en situaciones de dificultades cognitivas. Así que realmente varios dispositivos normativos que creo que son de mucha importancia para la ciudadanía, otro que tiene que ver también con un proceso participativo que se ha realizado en Alto Comedero imponiendo al sector B1, a un sector del sector B1 como Barrio El Milagro. Así que varias iniciativas que han sido incluso debatidas junto con los concejales y los vecinos de los distintos sectores de la ciudad. Ahora, concejales, justamente la imposición de nombres a sectores conocidos antes con denominaciones que nada tenían que ver con las costumbres de esas zonas, ¿significa un avance sobre todo para Alto Comedero? Sí, creo que tiene que ver con la identidad, me parece que esto es muy importante destacarlo porque además no son impuestas unidireccionalmente por el Consejo Deliberante sino que hay procesos participativos donde se discute con los vecinos, donde se debate cada una de estas iniciativas y por supuesto se termina emitiendo una ordenanza que tiene un consenso entre los vecinos que tiene que ver con la vida que han desarrollado. El Milagro tiene más de 25 años, es decir, que tiene ya una identidad y por supuesto que es importante solicitarle a los propios vecinos que definan estas situaciones. Muchos de ellos tienen incluso barrios, nombres ya impuestos por la costumbre y no han sido de alguna manera formalizados. Así que estamos trabajando con todo este proceso, hay una ordenanza específica que es justamente de identidad barrial y lo que buscamos es generar estos espacios que luego permiten determinar el día del barrio y con el día del barrio permiten realizar reuniones, encuentros, lo que de alguna manera unifica el sector, permite las relaciones interpersonales, intervecinales que son tan importantes para poder fortalecer cada uno de los sectores de la ciudad. ¿Toma el estado parlamentario un pedido en este caso para el aumento de las taxis de radiollamadas? Sí, ha tomado estado parlamentario, no ha sido todavía objeto de discusión en el marco del Consejo Deliberante, pero ha sido remitido al Consejo en Comisión que es la comisión que va a tratar esta temática en particular y seguramente estaremos analizándolo en las próximas sesiones.